Con agrado, habitantes del barrio Brisas de Altamira recibieron la noticia de tener en su barrio alumbrado público después de varios años de solicitud. Hoy los habitantes del barrio Brisas de Altamira, en la comuna 3 de Barranca Bermeja, queremos hacerle un llamado a la empresa de iluminación Yariguíes, empresa de alumbrado público en Barranca Bermeja, exigiendo que por favor nos colaboren con dos farolas en nuestra entrada, debido a que este es el panorama que se vive todas las noches. Tenemos vecinos que llegan a muy altas horas de la noche de sus jornadas laborales y este representa un peligro para nosotros en el sector. Habitantes del sector envían enlace a noticias fotografías de la visita de funcionario de la Secretaría de Infraestructura, ratificando el compromiso de instalación de luminarias que próximamente brindarían lo que por años han anhelado en las calles del barrio Brisas de Altamira. Debido a las denuncias que realizamos en días pasados, a través de enlace radio 6AM y a través de enlace noticias, la empresa de alumbrado público Yariguíes e Infraestructura realizaron la visita a la manzana 9 del barrio Brisas de Altamira, ubicada en la comuna número 3. Luego de hacer los diferentes estudios, determinaron que a finales de este mes de agosto e inicio del mes de septiembre, estarían poniendo las respectivas farolas. Esto es una gran necesidad que venimos solicitando hace tres años atrás desde la Junta de Acción Comunal del barrio Brisas de Altamira. Entonces, por fin tenemos luz verde. La oscuridad de la noche en las calles de Brisas de Altamira ya pasarán a la historia, gracias a la insistencia de la comunidad, quienes no desfallecieron en la súplica de tener en sus calles el merecido alumbrado público.